No la escuchamos, Tichel. Bueno, yo no escucho. A ver qué está pasando. No se escucha nada de él. No se escucha nada de él. Solo al Tichel no se le escucha, niña Alma. Hola. Es que aquí está bien mala la señal. La señal aquí donde... Eso había pasado. Hay que esperar a ver qué pasó. No. Gracias. 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 Sí, ya se escucha. Ok. ¿Oh? ¿Café? Toma su cafecito. ¿Cómo está lloviendo? Me voy a tomar la tacita. No, igual, yo creo que eso pasó, no sé, algún rayo acá igual. Pero no llueve tan fuerte, no mucho. El caso es que se desactivó. Y perdí esa media hora. Porque no procesó la grabación. Comenzó a grabar justo ahorita que me volví a conectar. Ok. Ok. Ok, so, anyways, let's continue. Ok. In this case, what we are going to practice, as we discussed previously, these preferences, comparisons with adjectives. Okay, preferences we already practiced yesterday, right? Okay, which one do you prefer? I prefer the leather one. Which one do you like more? I like the leather one better. Or you can say, I like the leather one more. Okay, that's comparative form. That's comparative form, okay? But I'm going to explain this with another presentation, this one. Comparative of adjectives. Time to compare. In this case, we have these two parrots, adjectives. The adjective is noisy. Two parrots and noisy. What is noisy? Ridoso, right? Ridoso, bullisioso. Okay, that's noisy. That's the word noisy. But, well, in this one, big and small. Three adjectives. Noisy, big and small. Colorful, another adjective. Oops. Okay, noisy, big, small and colorful. One, two, three, four adjectives. Small. The green parrot is smaller than. 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 Okay. The green parrot is smaller than. The green parrot is smaller than. Okay. Okay. ese punto vamos, ¿ok? A ese punto vamos, ya vamos a llegar por ahí. Check the examples. The green, es que nada más andaba buscando algo, no sé, revisen sus micrófonos, hay un sonidito que me golpea, ¿no? Y estaba viendo quién tenía abierto el micrófono, pero no lo encuentro. Así que revisen, please, quién tiene abierto el micrófono. ¿Ok? Check the examples, ¿ok? The green parrot is smaller than the red one. The green parrot is smaller than the red one. More examples. Big. The red parrot is bigger than the green one. Check the parrot. Presten atención también a los pericos, ¿no? Estamos comparando a ellos dos. Que el rojo es más grande que el verde, ¿no? The red parrot is bigger than the green one. Noisy. The green parrot is noisier than the red one. The green parrot is noisier than the red one. Colorful. The red parrot is more colorful than the green one. The red parrot is more colorful than the red one. Okay. The changes. Acabamos. Always add than the red parrot. Always add than. Than is la palabra que en español. Okay. Than. Always add than. Check this. The adjective. The adjective strong. We need er. Strong. Strong. Stronger. Short. The adjective, right? Short. Shorter. Tall. Taller. Than. Another change. Double the consonant. Fat. 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 The adjective fat. In this case, and I'm going to explain later. Fatter. We double the consonant T. Fat. Fatter. Thin. Thinner. Thin. Thinner. Thinner. Thin. Thinner. Sad. Sad. Sadder. More changes. Check this. The adjective happy, right? The adjective is happy. But. When we use the comparative form. We change. The y. And we use i. And then er. Happy. Happier. Angry. We eliminate y. Angrier. Lazy. We eliminate y. Angrier. We eliminate y. Angrier. We have lazier. B. C. We have be easier. More changes. When the adjective is long. We say long. We say long. But we can say two or more adjectives. I mean syllables. Sorry. Syllables. Do you remember a colorful? In this case, with long adjective, we use more. More. More beautiful than. More beautiful than. More difficult than. More expensive than. Okay? There you have. With long adjectives. Later, we're going to make a difference. Short adjectives and long adjectives. Okay. Okay. Now. Let me. Teacher. Yes. Podría retroceder para tomarle captura a la de stronger y creo que a las dos siguientes. Okay. Okay. Short adjectives. Okay. This one. Okay. Okay. These ones are short adjectives. Right? Strong. Stronger. Short. Shutter. Tall. Taller. Okay? Short adjectives. And we have long adjectives. Okay? Pauline. Excuse me. And I. When you say that the consonant repeat and then we put ER, it's only in T, N, and D. Not exactly. T, N, and T. Not exactly. I'm going to show you something. I'm going to show you something. Check this. More examples, rules, and exercises. There you have the cat is small. Right? The cat is small. The hamster is small. But the hamster is smaller than the cat. Okay? Short adjectives mean, les nombramos adjetivos cortos, ¿verdad? Pero los que son de una sílaba y algunas excepciones que vamos a ver luego. Pero si el adjetivo, en este caso, small, una sílaba, a los adjetivos de una sílaba, o los que le llamamos cortos, se les agrega ER para convertirlo a su comparativo. En este caso, el gato es pequeño, el hamster es pequeño, pero el hamster es más pequeño que. Y ahí está la palabra than, más pequeño que el gato. The hamster is smaller than the cat. More examples. He is old. She is also old. One syllable, old. So, the woman is older than the man. The woman is older than the man. There you have. Prices. J9 is cheaper than S7. Mm-hmm. It's cheaper than S7. Cheap. One syllable. Agregamos ER. Barato. Más barato que. Porsche. The Porsche is fast. The Ferrari is fast. But the Ferrari is faster than the Porsche. Rule one. One. The hamster is smaller than the cat. Short adjectives. Short adjectives. Old, fast, cheap, small. Add. Y are. Agregan ER. Older. Faster. Cheaper. Smaller. Okay. The first rule. Exception good. The comparative form of good is better. Ibrahimovic is good. Cristiano Ronaldo is good. But Neymar is better. Neymar is better than Gabriel. Better. 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 Esta es una excepción. El adjetivo good, bueno. El comparativo mejor. Cambia su forma. Good. Better. Mm-hmm. Good. Better. There you have. Miami is hot. Rio is hot. Rio is hotter than Miami. Okay. Esta es la regla cuando se duplica la última consonante. Puede ser cualquier consonante. Cualquier consonante. La cuestión es que debe de seguir un patrón. Y usualmente se dice consonante, vocal, consonante. Si el adjetivo monosílabo lleva ese patrón, consonante, vocal, consonante, entonces se duplica la última consonante. Hot. Hotter. Río es más caliente que Miami. Okay. Hot. ¿Se acuerdan? Hot. H. Consonante, vocal, consonante. Tenemos B. Consonante, vocal, consonante. Monosílabo con este patrón. Entonces el comparativo duplica la última consonante y luego le agregamos R. R. Sao Paulo is bigger than Curitiba. 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 Okay. Sao Paulo is bigger than Curitiba. Let's see another one. There you have. Joseph is fat. Mark is fat. Focal, consonante, vocal, consonante. En este caso, duplicamos la última consonante. Mark is fatter than Joseph. Mark is fatter than Joseph. Mark es más gordo que Joseph. Okay. Another rule. This one. Short adjectives ending in consonant, consonant, vowel, consonant. Double the last consonant and add E-R. Hot. Hotter. Big. Bigger. Fat. Fatter. Okay. That's the rule. Now, is it clear? Thank you very much. Thank you. Is it clear? Nice. Teacher. Yes. Me debe todavía después, las que siguen después de la que estábamos viendo, de las que le pedí. Después de Always Add Dead en esa diapositiva. Y no sé si puede poner la regla número uno, por favor, para tomarle una foto. Sí. Este. Este. Número uno. Número dos. Tengo dudas con lo que me acaba de decir. ¿Le debo cuál? De la diapositiva pasada, las que yo le estaba tomando captura, a las reglas también. Oh, okay. Okay. This one is another exception. The exception to the rule, okay? Bad. Malo. The adjective is bad. The adjective is bad. Another exception. Cigarette is bad. Cocaine is bad. Cocaine is worse than cigarettes. Malo, peor. Ese sería el comparativo de bad. En este caso, es consonante, vocal, consonante, pero esta es una excepción. Esta cambia toda la palabra. Bad works. Malo, peor. Malo, peor. Okay. Quizás vamos a llegar hasta esta y le voy a colocar las que les debo. Okay. Okay. Aunque son las mismas, solo la presentación cambia. Esta ya las tiene, ¿verdad? Me están cargando. ¿Qué tiene seca? Ah, a esas. No sé que algo le pasa a esta cosa. Okay. Estas son las que tiene. Ajá, esa me falta. ¿Esa es la que pasó? Las que les mostraba. Las que cambian, las que duplican la consonante. Fat, fatter. Thin, thinner. Sad, sadder. And next. Las que cambian la y por la y latina. Y luego agregan e, r. Gracias, Tiche. Okay. Okay. Luego vamos a seguir con estas. En la otra presentación. Okay. Because it's almost, almost. I need to take the attendance. Thank you. Today. Y eso. Vamos a ver. Thank you. Doris Emilia. Present teacher. Estela Marisol. Eva Alicia Constanza. Present teacher. Griselda de la Paz. Herbert Gerardo. I'm here teacher. Hazel Nayeli. Present teacher. Jennifer Elizabeth. Present coach. Jose David. Present teacher. Thank you. Jose Luis Escobar. Joshua. Pure teacher. Thank you. Carla Patricia. Pure teacher. Katia Veronica. Present teacher. Liliana Laura. Luis Alberto. Present teacher. Present teacher. Present teacher. Nidia. Present teacher. Present teacher. Nuri Amayeli. Oswaldo Stanley. Present teacher. Present teacher. Rosa Irma. Present teacher. Present teacher. Sandra Elizabeth. Present. Sarina Susana. Present. Present. Damia Dolores. And Tatiana. Tatiana María. Present teacher. Present teacher. Sony Rosales. Pasu asistencia. Yes. Ajá. Porque. No me estás acabando de eso. Señor Crisela de la Paz delgado. Yes. Thank you. Thank you. andaba por la cocina andaba tomando café andaba por la cocina Doris, Emilia porque tenía audífonos, no sé si me escuchó y I guess gracias ok, no more sí, bueno ya me extrañaba y son varios que aún no están no sé qué me había pasado pero estaba solo con la pantalla de Zoom ok también José Luis Escobar escribió Rosales ok son como 33 33 alumnos tienen que ver, ¿verdad? son 30 y algo 31 o algo así son 30 pero hay muchos que nos están conectando eso va a ser un... a mí me sacó porque como que el internet se había ido pero volví a conectarme sí, está dando problema y igual yo tengo que que revisar qué pasó porque la primera media hora creo que no perdí esa grabación ok, ok, guys ok, guys so that's all for today we finished so I will see you tomorrow ok thank you everyone for participating for connecting for joining so I will see you tomorrow ok have a good night have a good night and see you tomorrow so I will 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 see you tomorrow